Ya estamos acá con nuestras llaves, muy felices y contentos. Ya nos podemos volver a nuestra casita, como dice ella, ya nos vamos a sentir en nuestro lugar, en nuestra casa. Así que súper contentos. Una emoción. Totalmente emocionados, imagínate, es nuestro ya. Así que nada, sí, súper emocionados. ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, mi marido Walter, Varela, que es el titular, yo Analia Ropel y mis dos hijos, Morena y Benicio. ¿Mucho sacrificio llegar a esta instancia y hoy decir, ya está, es mía la casa? Sí, totalmente, un sacrificio de muchos años, de venir pagando el día al día, como todo, se complica todo, así que llegar a este momento es muy lindo. ¿Cómo es tu nombre? Morena. Morena, ¿estás contenta que vas a tener tu casa? Sí. ¿Tu habitación? Realmente es un sueño cumplido. Bueno, colmado de felicidad, así que, ¿qué más puedo decir? Agradecida la vida. Muy felices. ¿Qué les parece este plan ProMovie? Fue algo muy esperado para nosotros y, bueno, más que todo, agradecer también a esta gestión de gobierno que pensó en los que no podemos llegar al sueño de la casa propia por medios propios realmente. Así que, para la clase trabajadora, como quien dice, esto es para nosotros lo más. Así que, desde ya, muchas gracias. ¿A través de esto le ha dado la posibilidad y la facilidad de pagar y llegar a esto, a lo que hoy es sueño cumplido? Sí, por eso yo siempre digo que sigan los prejudicatarios que arrestan, que no se atracen con sus cuotas, más allá de que la situación económica por ahí se hace un poco pesada, que no dejen de pagar porque se atrasa el plan y, bueno, ya saben que cada cual tiene su casa. Así que, les deseo a los restantes un sueño por venir muy lindo. Algo tan esperado durante tanto tiempo, bueno, sueño cumplido. Nada, lo único que me queda por decir es gracias, gracias al intendente, a la municipalidad, gracias por todo. Porque, la verdad, que sin este plan no lo hubiese logrado jamás. De eso soy muy consciente, que no lo hubiese logrado tener mi casa propia. ¿Cotas accesibles? Sí, 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 sí. Creo que es lo que corresponde. No sé si es accesible o no, pero lo que corresponde, lo que realmente lo vale. Y son hermosas. ¿De cuántos ambientes es la tuya? Dos ambientes. Dos ambientes y hermosas. Para mí, la casa es soñada. ¿Cómo se compone tu familia? Mi hijo y yo. Agustín y yo. ¿Y los amigos han acompañado? Recién venía en la entrega, ¿han acompañado? Totalmente. Los amigos, incondicional. Los compañeros, mi jefa de área, incondicional. Y les agradezco un montón, porque la verdad que sí, sentí que se emocionaron junto conmigo. Sí, sí.